Historia de la Televisión Marplatense presenta Bueno, estamos con Justo Román, ¿qué significa esta plaqueta para usted? Significa mucho, porque yo el basque lo he querido mucho Es como si hubieras el atletismo, casi Casi, le digo porque me gusta más el atletismo Nación individual y esta de conjunto, ¿no? Pero de cualquier forma, para mí me significa mucho Porque yo he sido el creador del basque femenino He estado en la regional desde el año 1942 Aquí en la asociación varias veces Es para mí un gran trofeo, digamos ¿Toda la vida en el deporte? Sí, más o menos toda la vida No tanto, porque yo tengo casi 80 años Pero puedo decirle que tengo más de 25 años De 25, me refiero que antes de los 25 años Yo ya andaba como dirigente Así que hasta ahora, bueno, sí creo que puedo Bueno, ahora queda tranquilo Por la regional 4 queda en mano de Nelly Borgarelli Sí, sí, ah, sí, yo tengo la seguridad Se lo dije yo más de una vez Él le dije mejor Mire, yo me voy a retirar Así que no, no, no quería saber nada Bueno, hasta que al último Yo no pude seguir más y me retiré nada más Y quedó ella Y ella la va a hacer caminar bien Bueno, como fundador del basque femenino ¿No? En nuestra ciudad En cuanto a su mujer, ¿tuvo algo que ver? No, le voy a decir una cosa Yo a ella la conocí, ¿sabes cómo? En atletismo Sí, en atletismo Y un profesor de ella En el parque de deporte Que yo había sido el creador del atletismo Pero después Se creó la femenina Que yo fui fundador también Entonces, ahí me abandonó Se me fue al basquebol Y yo me quedé solo Todavía sigue practicando Sí, se quedó solo pero prendido de ella Bueno, le agradecemos la nota Y muchas felicitaciones Gracias, igualmente, hasta siempre Como último Reconocimiento A una persona que Todos ustedes conocen A la profesora Custa Román Creo que no hay que hacer Ningún halago De nada De nada Pero simplemente nosotros El reconocimiento de nuestra asociación Ya que nosotros somos integrantes De Zona 4 Zona 4 está Olava Rías Tres Arroyos Neco, El Che, Altandí Y Mario Plata Durante muchos años Nos acompañó Durante muchos años Fue presidente de la asociación Y durante muchos años Últimos Ha estado al lado De la asociación Muchas, pero muchísimas veces Hemos tenido que haberle consultado cosas Verdaderamente es una enciclopedia Reglamentaria Para lo que nosotros necesitamos En muchos casos Y presidió Durante varios años Zona 4 Hoy queremos Reconocerle En ese momento Ya que él Debido a sus actividades En otras actividades Como es el atletismo Que ha sido reelecto Vicepresidente Nuevamente Entonces Queremos reconocerle a él Y qué mejor Que haga entrega De esta plaqueta De reconocimiento Que la actual Presidenta de Zona 4 Que es nuestra Nelly Así que le vamos a pedir a Nelly En nombre de Zona 4 Quiero entregarle este recuerdo Para que lo tenga presente Y me siento muy orgullosa De seguir su camino Que sé que me va a acompañar En mi gestión Muchas gracias a todos Pero yo quiero dejar Constance de algo Si yo he estado Tanto tiempo En la regional Ha sido porque he tenido Realmente Una señora secretaria Una señora secretaria Como pocas veces Lo tuve A través de De cincuenta y pico De años Que estoy en el deporte Y yo siempre dije a ella El día que yo no vaya O que me echen No Usted tiene que ser La secretaria La presidenta Y no me equivoqué El tiempo Lo ha dicho Lo ha dicho Que no me equivoqué La gente de Cochea Que es de la zona Con todos He colaborado Con todos Porque Muchísimas gracias Esperamos te haya gustado Nuestro video No olvides suscribirte Comentar O seguirnos Por nuestras Otras redes sociales Muchas gracias Y hasta el próximo video No olvides suscribirte No olvides suscribirte No olvides suscribirte